Nos encontramos en el terminal de transportes de la capital araucana porque queremos conocer de primera mano cuál es la situación que se está viviendo aquí, si los comerciantes que aquí laboran se han visto afectados por la disminución de personas que transitan el lugar y qué medidas están tomando frente al coronavirus. Sí, obvio, claro, las ventas han desmedido bastante, el fluido de gente que está llegando al terminal es muy poco, aquí pues prácticamente el terminal o el comercio aquí en el pueblo lo está moviendo prácticamente al venezolano, sí, el venezolano que llegan, viajan para diferentes partes de Colombia, tanto como para Ecuador, para Perú, que son los viajes más recientes de ellos, ellos están entrando, están saliendo, llegando, entonces el fluido de gente y el temor de la gente también por el coronavirus ya también pues dejan de viajar y todo, el terminal prácticamente se encuentra muy desolado, muy solo de gente, las ventas están por el piso, el comercio está totalmente caído, ese es el problema que tenemos ahorita que económicamente aquí en el departamento o especialmente aquí en el terminal de transporte para los que tenemos negocios aquí en el terminal. Nosotros estamos tomando las medidas que nos ha dado la unidad de salud, la unidad de salud está muy atenta sobre los cuidados acá y todo y estamos haciendo esas recomendaciones que esa nos ha dado, así me entiende, mantenernos alejados, la gente con tapabocas, jabón antibacterial para el lavado de manos y todo, pero prácticamente el terminal está muy solo, si me entiende, está muy solo, el fluido de gente es muy poco y prácticamente llegan más que todo gente para ir a la región y toda esa vaina y un que otro bus por ahí de Bogotá, pero muy poca la gente que viene de Bogotá, así muy escaso. Estos últimos días las ventas han sido muy decaídas por la falta de personas, de pasajeros, de clientes. Pues de medidas preventivas en lo personal, alcohol para cada vez la toma de billetes o monedas, por lo general que sabemos que circulan en muchas manos, desinfectarnos las manos con alcohol o tapabocas. Normalmente el afluyente de pasajeros es aún más extenso con el tema de los venezolanos, pero por restricciones de la frontera y también por el temor al coronavirus, ha pasado a estar muy solo. Pues nosotros estamos esperando, como quien dice, una orientación directamente de la empresa y de los administradores del terminal para así tomar las medidas necesarias y también esperar las autoridades competentes a que nos den esa luz verde a seguir porque estamos a la expectativa también. Con la información, Cindy Martínez.